bienvenido a una nueva aventura en este canal de alejalín tv y hoy nos vamos a ir para el corregimiento de esta arena en un guía chocó entonces quiero que me acompañe en esta aventura porque vamos a hacer un delicioso pescado a aire libre en todo el mar entonces vamos hacia allá aquí arrancamos nuestra travesía desde jilgar un guía chocó arrancamos desde acá aquí donde vivo yo entonces esta carretera es destapada miren cómo se ve eso vea y hacia los lados como estamos casi por la zona del urabá ustedes saben algunos que si la conocen otros que no siempre a los lados se ven plátano banano entonces aquí ya hicimos la primera parada y allá se ve el mar miren cómo se ve bonito azulito miren cómo se ve eso vea entonces aquí lo único que deben de hacer vamos a continuar y seguir nuestra aventura entonces vamos allá vamos a subir esta lomita vea cómo se ve eso vamos subiendo nuestra travesía aquí ya hicimos una segunda parada ya casi llegando al pueblo ya conseguimos un charco lo más bonito bien bien para uno tirarse aquí vea agua se ve cristalina no puedo hacer por allá y tirarse a este charco que se ve espectacular mi gente vea algo sabrosito para que antes de llegar al pueblo si no quieren nada en el mar pueden tirarse a este charco luego aquí ya continuando estamos entrando ya aquí al pueblo mire como de un pueblo bastante pequeño pero muy acogedor la gente bastante contenta feliz y aquí ya estamos en el pueblo y ahí se está viendo ya casi la playa miren cómo se ve eso estamos acercándonos hacia la playa miren las olas y el mar lo más de hermoso de azulito una playa que se ve bastante chévere hacia el lado allá hay una isla muy pequeña pero me dice que es chévere por allá entonces aquí miren cómo se ve ese bonito ya estaban bañando unas personas miren y yo me puse el buzo porque en realidad acá hace mucho sol y uno tiene que cuidarse entonces entonces aquí continuamos vamos a limpiar nuestro pescado vamos a coger un sitio por acá que es una peña para que vamos a a relajar bien los pescados y entonces comenzamos aquí primero vamos a quitarle esto yo no sé este pescado le dicen boricúe por acá no sé en otro lado como le dirán o no sé cómo se llamará si ustedes saben cómo se llama en la descripción del vídeo pueden dejar un comentario cómo se llama este pescado lo otro es que aquí hay un parvo rojo que ese sí sé cómo se llama un parvo entonces aquí continuamos quitándole esto ya lo quitamos ahora vamos a hacerle unas pequeñas ajaditas de ambos lados miren aquí arrancamos les cuento que estaba que me tiraba el mar porque el agua estaba súper súper buena miren vea y entonces y como estos días el sol está bastante duro qué bueno uno venirse por este sitio a despegar la mente y disfrutar en familia o con su pareja miren vea venirse a bañar en este mar azul una playa bastante bonita es grandecita y entonces aquí continuamos viene como se ve en nuestro pescado ahora le vamos a agregar el limón vea vamos a agregarle un toque de limón a este pescado ya aquí le estamos agregando si te está gustando este vídeo no deje de darle like dejar un comentario en la descripción del vídeo y compartir entonces continuamos aquí miren aquí ya le agregamos el toque de sal a estos pescados mire vea aquí estamos terminando luego aquí ya terminamos de preparar estos pescados bien bien alineaditos ahí apenas con sal y limón y ahora vamos a coger lo vamos a fritar bien fritadito entonces quédense y sigan viendo esta aventura que está bastante buena cogimos e iniciamos aquí prendiendo el fogón no le dije a la muchacha que prendían el fogón aquí ya estamos y yo inicié a rayar un poco despacio miren cómo se ve eso vea vamos rayando aquí y luego cogemos y montamos el caldero al fogón mire aquí lo montamos y luego agregamos el aceite miren vamos agregando nuestro aceite aquí ya hagamos todo que a lo que ocurra bien y que caliente bastante bien luego aquí ya habíamos cogido el coco le hemos rayado todo y le agregamos un poquito de agua iniciamos a moverlo así miren iniciamos a moverlo de la siguiente forma ahora luego vamos a poner un colador y vamos a colar esto y aquí va quedando aquí ya el zumo de la leche de coco miren cómo se ve eso aquí ya estamos escurriendo lo bien miren aquí ya sacamos todo el zumo de la leche de coco luego ya que aquí calentó nuestro aceite vamos a agregar el pescado vea uno por uno vamos agregando nuestro pescado miren luego acá en otro sartencito vamos a hacer el arroz agregamos azúcar y agregamos un poquito de el zumo de la leche de coco y vamos moviendo y aquí vamos a agregarle este arroz vea agregamos el arroz pero acá lo hacen de una forma diferente las muchachas la agregaron así iniciaron a moverlo y miren que el arroz como va quedando vea y aquí quedó nuestro arroz vea un arroz de coco sabroso y rico y aquí estamos viendo este bello paisaje unas gallinitas que tienen bastante pollito y luego aquí estamos volteando ya nuestro pescado vea esto está un poquito que me gusta el pescado tortado ahora luego vamos a hacer una deliciosa ensalada sencillita y fácil para que usted la pepana así vea hicimos mella cebolla cogimos un tomate y lo vamos a picar también así de la siguiente forma miren cómo se ve eso vea vino desde qué ciudad o estado nos ve y dejanos un comentario en la descripción del vídeo iniciamos a aplicar bien el tomate ahora cogemos y una zanahoria y la vamos a rayar de la siguiente forma miren vea iniciamos a rayar nuestra zanahoria y aquí ya quedó nuestra ensalada un poquito de sal limón miren y mezclamos todo esto vea y mire cómo va quedando eso es rico miren vea algo sencillo y natural aquí iniciamos acá nuestro pescado se nos partió un poquito que no sabía que estaba bailando se pegaba pero entonces aquí quitamos unas tajadas y pille como que a esto servimos una porción de arroz la taja a nuestro pescado y bien en esta delicia vea si te gustó darle like dejan un comentario y comparte este vídeo miren cómo quedó esto es bueno ahora llegó el momento de la obra feliz la reglamos junto a nuestro pescado y vamos a probar esta delicia vea yo súper súper rico esta comida vea a las orillas del mar vea y llegó el momento que me gusta más a mí cuando llego a estos sitios tirarme al mar vea entonces aquí vamos a coger y nos vamos a quitar nuestra camisa y me voy a tirar al mar porque se ve chévere este mar vea azulito y con un buen sol para que más de aquí vea nos tiramos allá a nuestro más bien vea jajaja qué bueno uno venir a estos sitios y disfrutar de esta belleza vea natural vea entonces miren cómo se ve bueno aquí espero que les haya gustado esta aventura y si algún día vienen por acá por un guía choco no olviden de buscar este sitio entonces nos vemos en otra aventura chao chao pesca